Hola que tal a todos la banda Estamos a punto de jugar este juego Estamos expectantes de lo que vaya a ser De lo que se trate esto Que es Mighty No. 9 Salió hoy, hoy que es 21 de junio Salió este juego que es Básicamente una creación más de Ingi, Ingi Inafune Quien es el creador De pues este Megaman o de Rockman como quieran conocerlo Y vamos a ver en este momento de que se trata No tenemos ninguna partida Ahora puedes seleccionar el nivel de dificultad Normal porque no sabemos que tan difícil Vaya a ponerse esto Y aquí está Lupita, saluda Mi esposa Hola Estamos en el presente Breakthroughs en robótica Tecnología robótica Se han usherido en una nueva era De paz y prosperidad Ah, eso es lo que dice La violencia está confinada En el Coliseum de Battle En el lugar donde los combates robotos Se enfrentan en espectaculares duels Hoy Las paredes de Coliseum De vez de nuevo Echocan con los gritos y lloros De los fans emocionados Cuando De repente De repente De repente Que todo se puso rojo Nada más Que todo se puso rojo ¡Vale! ¡A ver! ¡Esta persona! ¡Suscríbete! 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 Normalmente, pareciera. ¿Qué ha sucedido en la tierra? Hay caos en todo lugar. Bueno, bueno... No lo vamos a hacer aquí. Tenemos que hacer para el laboratorio. ¡Y rápido! Bec, te acuerdas tu cabeza y acuerdas un camino seguro. Seguiré y monitoreo tu progreso. ¡Sí, señor! Bueno, la mayoría de las veces es difícil, pero bueno, ahora no sé, el profesor no sé qué profesor sea, se ve como el profesor lechugón o algo así, porque se ve medio raro. De nuevo, el presidente ha declarado el estado de emergencia en todo el país. Esto se debe formar en actos vandálicos por parte de los descontrolados en los 52 estados. Y siendo contados, tenemos un comentario de Gregory Graham, CEO de CherryDynamics. CherryDine, por supuesto, siendo el mayor fabricante robótico del mundo. Vamos a ir ahora, en vivo. ¡Atención! ¡Atención! ¿Es esto que está en...? Mis queridos americanos. En este momento de crisis, nosotros en CherryDine nos gusta expresar... ...que esto no es nuestra culpa. ¡Es el Dr. Blackwell! ¡Era el que está detrás de esto! ¡Se acusó a él! ¡Nos en CherryDine estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a fixar la situación! ¡Es Blackwell! ¡Hola! ¿Es esto en? ¿Avi? Y ahora vamos a ir vivo a nuestro eye en el cielo, Avi, para el reporte de avi news. Gracias, Avi. Como puedes ver, tenemos algunos acuerdos que hemos encontrado en, bueno, en todo lugar. ¡Mighty número 6! ¿Qué piensa que está haciendo? ¿Pero... podría estar mal funcionando también? ¿Qué se trata de todo esto? Está medio raro. A ver, aquí hay un robotito muy extraño. Un robot de seguridad. Que está fuera de control, como los otros. No hay otra salida. Debes de luchar para abrirte camino. Puedes manejar esto. Sé que puedes. Profesor, yo la sé. Yo la haré bien. ¿Tiene una salida? Si lo tengo que absorber... Lo tengo que absorber... Bueno, lo trajamos y lo absorbemos. ¡Ay! ¡Me daño un solo muro! ¡Está seguro! Tengo que destruirlo. ¡Suéltimo! Lo lo he diseñado con esa capacidad. Pero no pensé que funciona. ¡¿Por qué ahora? Pues, ahí lo absorbi. ¡¿Y?! ¡Aven! Y eso de absorberlo está medio extraño, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ponerlo como siquiera Órale, tranquilos, no me disparen A ver Sí, lamentablemente Creo que hasta el momento que lo llevo No es igual a Mega Man Muy similar, muy similar Pero no igual No sé qué sea eso La historia Hasta el momento parece que O nos hace pensar que Que lo Que no sé, que hemos visto Lo demás de la historia Pero no sabemos nada en realidad A ver Además lo que me gustaría saber Ah, es lo que teníamos que hacer Brincar No sé por qué No me han explicado nada Lo único que sé es que todo está reventando alrededor No, Dr. Sanda Sanda, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué diablos crees que ocurre que está ahí, güey? Oh, bien Bien Sí, más o menos ¿Y tú? ¿Y tú? Nada bien Estos robots están poniendo muy locos Están vueltos locos Están cruzando todo Me han cerrado en el laboratorio Pero quién sabe cuánto Tardarán O algo así Estamos ya en nuestro camino Puedes tratar de guardarlos Lo mejor que puedas Bármelo 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 A ver Ya nos lo comimos Nos lo comimos Ay, se trae escudito No nos subió de nada, eh No sé de qué sirva comérnoslo Pero no nos sube en nivel No nos sube en sangre Bueno, es que ayuda A avanzar Acabamos de recibir Que raro Ay, se están aventando pelotitas No puede ser Botes de basura Los raros Consejo para tratar de arremeter Bueno, de repente Podemos ir por debajo Y estar ahí Y ahí, ¿qué es lo que pita O qué chamaquilla Que está aquí al lado? Eh, nada Bueno, seguimos diciendo Que aquí está aquí al lado Mi esposa me está acompañando En ver mis reacciones Con este juego Me lo extraño Sabemos ¿Qué vaya a pasar aquí? ¿Qué? 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 Pues bueno Sería muy bien Si se hubiera que hacer ahí, eh A ver Tenemos que hacerle Ah, bueno Nada más Podríamos caernos ahí Ah, perdón No sabía Qué hacer ahí Pero Pues bueno En un juego Normal de Mega Man En un Mega Man Bueno, en el 1 Ya hubiera muerto Lógicamente No hubiera tardado Mucho tiempo En morir de ahí Pero Bueno, en pasar de ahí Porque ya saben Que los Mega Man Son demasiado difícil Esto está Mostrando demasiado Misericordia conmigo No me tiene odio El juego Cuando menos No es como Un Mega Man X O un Mega Man 6 Como el 8 Que de verdad A pesar de que era El inicio Costaba demasiado trabajo Aquí tenemos El poder De elevarnos Como Como locos A ver Bricamos Bricamos Aljamos Vamos de nuevo Podemos estar volando A ver Hay que tener cuidado Con esto Que lanza en llamas Y vamos Vamos A ver Por qué Los robotitos Están poniendo Loquitos No podemos Cargar Todavía Lo que vendría Haciendo El Mega Buster Sonda Sonda ¿Estás ahí? Muy verdes Y eso nos arregló Todo Yo le estaba disparando Madre mía Tú siempre estás Con el tacto Tanto tacto Bueno Vamos a ver ¿Qué nos vamos a encontrar Ahora? ¿Con qué nos vamos a encontrar Ahora amiguitos? Claro Con un robot Descompuesto Y todo madreado Que nos va a querer Dar en la madre ¿Verdad? Black Rápido Debes detener Antes de que se destruya Aunque antes de que destruya Todo el laboratorio Si no ¿Quién es? Wrong Bigger Wrong Bigger Vamos a ver A ver Vamos a ver Si puede ser Más fácil De lo que creía No creo Aquí es donde Nos vamos a dar cuenta Qué tan difícil Se va a poner esto Si vamos a tener Que destrozar El control O va a pasar Algo raro Yo no creo No Nos sigue dando Con las piedras Que van cayendo Bueno Si Así no nos podemos quitar En medio Cuesta demasiado Trabajo El Botón de disparar Ay No se podía esquivar Eh Un botoncito De disparar Cuesta demasiado Trabajo Darle Claro Ganamos Unos 10% Ahí Esquivándolo Por arriba Eh Ah A ver De hecho Estoy en este momento Disparándole Bueno Tan solo dedos Como si fuera Maquinita Ah No puede ser Ese nos falló Bueno Por lo visto Está demasiado lento Eh Este juego Lo que causaba La controversia Es de que había sido Financiado Por los Pues Por los fans De lo que es Megaman Y demasiado Retrasado También Bueno También Retrasado Lo que estaban Haciendo Pero Lo retrasaron Mucho Y No puede ser Salimos Mal De ahí A ver Creo que Ustedes pueden Escuchar Los botonazos Y aquí Me mató Bueno Parecíse que era Un poquito Más fácil Pero no está Tan Tan complicado El jefe Hasta donde Tengo entendido Vamos a ver Nada más Tenía Hasta esta fecha Para Para poder Entregar Este juego Creo Vamos a ver Si se puede Mejorar Alguna cosa Yo les recomendaría Mejorar El control Del megabooster Bueno De lo que viene Diciendo megabooster No sé Cómo se llama Aquí Hay que tener cuidado Aquí Ya saben Con el techo Ya saben Ron Bigger Ron Bigger Digger Perdón No digger No No sea Wave Tú No No dispara Rápido Estoy a Con grado El megamand No se puede Disparar Rápido Perfecto No se deja 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 Bueno Aquí nos libramos De De las piedras Que iban cayendo Ajá Fan Güey Lo que no sé Si creo que va subiendo Su nivel de sangre Bueno Va subiendo De nuevo No puede ser No puede ser Cierto Nos vio De nuevo Nos vio De nuevo Bueno Alcanzamos A esquivarlo Pero Muy poco De nuevo A ver A ver A ver A ver Que lo hagan Algo Bueno Por el momento No puede ser No puede ser Es cierto ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo pudo haber dado? ¿Cómo pudo haber dado? ¿Cómo pudo haber dado? No sirve de nada Hacer eso Lo que le está Ahí Bueno También le salen Esa especie De cuadritos Como Pixeles Que le salen De los extraños Y eso Ayuda A que podamos Vencerlo Qué raro Estamos acostumbrados A nada más Estar disparando Vamos Reacciona De una vez No sé Qué vaya a ser Ah bueno Ya hicimos Que se recuperara Su memoria Bueno Estuvo medio extraño Eso En sí No es la misma No es el mismo Mecanismo de juego Porque normalmente En lo que es Mega Man Agarra Desmadras Y se acabó Aquí lo que tenemos Que hacer es Agarrar Dispararles Hacerlos Como que un poquito Más No sé Tenemos que hacerles Daño Y después de eso Les salen Sus cuadritos Y ahí es donde Bueno Presta Y Pues bueno Acabamos de pasar Al primer jefe Vamos a ver De qué se trata El segundo jefe Espero que les guste Esto Estamos probando Nada más Son una reacción De lo que tenemos Enfrente Sanda ¿Estás bien? Sanda Will Bec Menos mal ¿Pero dónde está el resto De Mighty Numbers? Si nos basamos en los datos Empíricos Creo que podrás Que no se llaman Canceler Es como Cada bloc en América Que se llaman Todo de una vez Dejame contactar A mi hermano En el oficio de head En Tokio Tal vez Puede enviar ayuda Ah bueno Bueno No sé Pero Quanto Dejame Llega Por favor Dejame No El gobierno del japonés Nunca nos intervincia H knob Ya sabemos La causa De las malas Mas Dejame Te miedo Deso Pero Esta Vale Cuidado De todo Suen Si te enviaste Queda Como Podría De Si te enviaste Absolutamente, profesor White, cualquier cosa que podemos hacer. ¿Tienes un plan en mente? Sí, nos enviaremos a Beck para analizar todos sus propios números poderosos. Buena idea! Espera, ¿qué? Su habilidad de asimilación debería filtrar cualquier irregularidad de programas de sus hermanos. Si podemos reunir y estudiar múltiples samples, quizás podemos isolar la causa del problema. Es una larga, pero es nuestra única esperanza. El sueño de todo el país se mantiene en el balance. Voy a terminar reactivando las calles para que ella pueda dar apoyo. ¡Vamos! Profesor, eh... No me preocupes, Beck. Esto está bien dentro de sus capacidades. Nuevo contenido en extra-modos está aquí. Nuevo contenido en extra-modos está aquí. Nuevo contenido en extra-modos está aquí. ¡Vamos a ver dónde podemos ir! ¡Vamos adelante y elegí tu siguiente objetivo! ¡Atención! Nuevas tips están adicionales. ¡Vamos adelante y... Vamos a ver dónde podemos ir! Eh... Aquí es donde supuestamente en lo que es un Megaman normal podríamos escoger contra quién es el enemigo que queremos luchar. Pero... Pero bueno, no sé. La emoción no se siente tan bien, eh. En la ciudad ya lo terminamos. Podemos ir con refinería petrolera. Podemos ir a la purificadora. Podemos ir a la central eléctrica. Podemos ir a la mina. Podemos ir a base militar. Podemos ir a torre de retransmisión. Podemos ir a carretera. Y también podemos ir al Capitolio. Bueno, y pues vamos a comenzar desde el principio. Y nos vamos a ir con refinería petrolera. Comencemos. Algo muy raro es de que nada más me mataron una vez. No me gusta que... El reto es que se haga como Megaman, ¿no? Pero se ve que sí está hecho un poco con las nalgas. Porque si no... Un robot experto en el fuego suelto en la refinería petrolera. No me gusta nada la que... No son las condiciones ideales. No son las condiciones ideales. Lo admito de Prisa. Bex localiza a Mighty No. 1. Y pues aquí vamos a empezar a saltar. Tiene que ser un poquito más rápido para que... Para que adquiera un nivel de reto. Bueno. Tiene que ser rápido. Yo diría de tener menos diálogo. Eso sería lo mejor. Lo mejor, mejor dicho. Bueno. Eh... No sé. A menos de que... Nos digan que subiendo la... Subiendo la... 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 La dificultad. Eso nos puede... Les puede ayudar. Pero no creo, eh. Así que tenemos que esperar. Me dio. Me dio la voladora. Bueno. Los podemos... Madrear completamente. O absorberlos. Pero... Pero bueno. Vamos a ver. Un boche de basura que nos va a atacar. Perfecto. Todo explotó ahí. Gráficamente. Supuestamente. Esto sí debería ver mejor. Pero he visto algunos Megaman de... PSP. Que se ven... Igual. Se ven muy similar a esto, eh. Vamos a ver qué nos espera. Bueno. Este enemigo está bueno. Está bueno. Ah. Lástima que no... No pude matarlo. Así que... No me cuidaron. Perfecto. ¿Esto para qué sirve? Bueno. Vamos a ver si podemos... Perdernos de las cajas. Ah. Esa costumbre de... Matarlos y no absorberlos es... Saca de onda. Saca de onda eso. No sabemos qué hacer. Vamos a ver. Perfecto. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. El absorberlos es lo que pones a trabajo aquí. Vamos a ver si podemos... Antes que nada, no bajar por ahí. Porque eso se está quemando. No me ayudaron. No me ayudaron. Ah, ya se está poniendo... Se está poniendo bueno. Ah. No soy de los mejores jugando Mega Man. Eso lo tengo que aceptar. Pero... Es un poco más fácil que un Mega Man común y corriente. Exactamente. Llegamos bien ahí. Ahora, no me salió nada de aquí. Siento que este es un botón, pero bueno. Vamos a ver. Ahora, ¿qué dice? ¡Piro! ¡Piro! Quiero suponer que es un piromántico. Un piromaniático. ¡Piro! 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 ¡Que arda el mundo debe! ¡Arde! ¡Ay, cabrón! ¡Piro, espera! ¡Espera! Atención. Lleguen varios robots que han detectado. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, ya lo vi. Bueno, y me mataron a la primera. A la primera me mataron ahí. No sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¡Piro! Otra vez. ¡Que arde el mundo debe! ¡Arde! Ya se prendió. Se puso acá bien cachondo, mi cuate. Se puso bien cachondón, el compa. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, otra vez. Quiero que tenemos que tener cuidado. ¡Es confirmado! ¡Piro también ha ido roja. ¡Besh! ¡Más rápido! Y hay que tener cuidado con las rocaletas que están cayendo por aquí. ¡No! ¡No puede ser eso! Perfecto. Bueno, ya veremos cómo destruirlos. Y, pues... ¡Ah! ¡Se está poniendo rudo esto, eh! Bueno... ¡Bueno! ¡El nivel de dificultad está subiendo un poquito! Porque... Ya no se van a estar matando. ¡Oh, madre mía! ¿Has visto todos esos robots? ¡Has visto todos esos robots! ¡Y ese poder! ¡Ese poder! ¡Esos diseños de tuyos son algo demás, Will! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno, bajo las circunstancias... ¡Esto no se siente como un complemento! ¡Aquí vamos! Hay alguno que pueda... ¡Esto es más de lo que sea! ¡Uy! ¡Hay que tener cuidado porque esas cosas explotan! ¡Bueno, me quemé! ¡Casi estoy muerto! ¡Me morí! ¡Je! ¡Completamente me morí ahí! Y... ¡Pues bueno! Esta es alguna de las impresiones que... Que tenemos de... ¡De Mega... ¡De Mega Man! ¡De Mighty No. 9! Es un juego que... Se ve que está diseñado muy a la fuerza. Y... Bueno, por ejemplo, aquí lo pueden ver. Que es muy parecido a Mega Man. No se desliza, pero... Se teletransporta de alguna manera. Vamos a seguir jugándolo. Vamos a ver qué tan... Qué tan... Qué tan evoluciona esto. Qué tan difícil. Que yo creo que... Lo que tienen que hacer cuando menos es la dificultad. Porque, por ejemplo... En este momento es la última vida que tenemos. Voy a intentar... Ver hacia dónde puedo llegar. Por ejemplo, ahí... Voy a brincar y voy a... Estar también ileso, pero... Bueno... Ah, no puede ser. Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. Bueno... Decía que quería que se pusiera más difícil, ¿no? Ya, ya... Se pudo más... Más difícil. Se pudo más difícil. Y... Pues... Hasta... El momento... Estoy a punto de morir. No puede ser. Se supone que yo ya... Volado, por ejemplo. Pero bueno... Hasta aquí terminamos esto. Acabo de perder. Quiero ver qué... Qué es lo que pasa. Si reiniciamos... De dónde reiniciamos. Ya, perfecto. Nos dieron el reinicio desde el... Desde el inicio de esta. Básicamente... Es exactamente que los demás... Igual que los demás Mega Man... Te regresan de nuevo al... Al principio de... Del mapa de donde te moriste. Perfecto. Bueno... Y eso ha sido todo. Muchas gracias por vernos. Ya saben... Suscríbanse al canal. Déjenosle un comentario. Y por supuesto... Compártelo con toda la banda. Ustedes están en Bug. Y pues aquí está... Mi esposa quedó aquí al lado. Y saluda... Despídete. Bye. Nada más... Bye. Y... Nos vemos hasta la próxima. Ustedes están en su canal favorito. Ya saben... Esto es Bug. Bye.